¡Hola! ¿Qué tal, damoro televidentes? Esto es The Little Up Zelda Wind Waker, capítulo 18. Ya vamos en el capítulo 18, ya vamos, yo creo que más, más de la mitad. Y estamos aquí con nuestra querida amiga, nuestra novia, más bien Tetra. Y tenemos que ir al cuarto donde encontramos la espada maestra. Ya tenemos un castillo con muchos colorcitos, muy bonito. Y se los estamos presumiendo a Zelda, es mi castillo, mira, ahí salgo yo, ahí estoy yo, ¿ya me viste? Ahí estoy yo. Este, pues vamos a ver este, ¿qué onda? ¿Qué encontramos? Por estos rumbos. ¿Eres tú? ¿Eres el insensato que usaba mi piedra sin permiso? ¡Contéstame! Esa piedra fue creada puliendo, una de las piedras chismosas de las que hablan las leyendas de la familia real de Hyrule. Fui yo quien la hizo. ¿Dices que tú la hiciste? ¿La piedra chismosa de la familia real? Perdona, pero no entiendo nada de lo que estás diciendo. ¿Es que no saben lo que dice la leyenda del gran héroe? Habla de un reino, que ocultaba el poder de los dioses. Ese reino es el lugar donde nos encontramos ahora mismo. Esto es... ¡Sparta! ¡Ah, no es cierto, no es cierto! ¡Hyrule! ¡Y yo! Soy su rey, Daphnes Nohasen Hyrule. ¿Link, te resulta familiar mi voz? ¡Ay, sí es cierto, güey! Así es, soy yo quien te ha guiado hasta aquí. Soy Mascarón Rojo. Si hubieras podido derrotar a Ganon con la espada maestra, no hubiera sido necesario revelar mi identidad. Pero, escúchenme bien los dos. Hace mucho tiempo, el reino de Hyrule estuvo a punto de caer en las tinieblas, por obra de Ganon, que buscaba obtener el poder de los dioses. Yo no tenía la fuerza suficiente para detenerlo, y tuve que dejar en manos de los dioses el destino del reino. Los dioses respondieron a mis ruegos, pero para detener a Ganon, crearon un sello, que encerró a todo el reino de Hyrule. Y así fue como hicieron que era un diluvio que sumergió el reino en el fondo del océano. Pero no todo estaba perdido, los dioses sabían que sepultar a todo el reino bajo su sello, hubiera significado conceder a Ganon el deseo de destruir Hyrule. Por ello, antes de cerrar el sello, los dioses eligieron a quienes construirían un nuevo reino, y les ordenaron que huyeran a lo alto de las montañas. Y esos elegidos fueron sus antepasados. Desde entonces han pasado cientos de años, si Ganon no hubiera revivido, Hyrule tampoco habría despertado de su letargo. Tetra, acércate. ¡Ah! Ese collar que llevas es una joya sagrada, que ha estado en poder de la familia real. Durante muchas generaciones, la trifuerza de la sabiduría. Te lo entregó tu madre, diciéndote que lo defendieras con tu vida. ¿Me equivoco? Ese collar, la trifuerza de la sabiduría, contiene el poder de los dioses que busca Ganon, y que hemos logrado ocultarle hasta ahora. Los dioses recomendaron a tus antepasados, la tarea de proteger de las fuerzas del mar. Del mar, del mal. Tu vida ha estado sujeta a ese destino. Ha llegado el momento de que ese destino, la razón de tu existencia, te sea revelado. ¡Ay, mi amor! Zelda, con razón me gustabas. ¿Mi destino? Por tus venas corre sangre de la familia real de Hyrule. Eres su legítima heredera. Eres la princesa Zelda. ¿Zelda? ¡Soy una princesa! Es normal que te sientas confusa. Link. Siento mucho haberte mezclado en esto. Pero ahora que Ganon sabe que Tetra es Zelda, te tratará por todos los medios de encontrarla y adudañarse del poder de los dioses. Si lo logra, mi antiguo reino que yace bajo las olas caerá en las tinieblas para siempre. Y también lo hará el mundo que conoces, que conoces en la superficie. Link, debo requerir tu ayuda una vez más. Creo porque la espada maestra perdió su poder. A ver, necesito que vuelvas conmigo a la superficie para devolver a la espada maestra el poder de repeler el mal. ¡Claro que sí, señor! ¿Zelda? Sería demasiado arriesgado que vinieras con nosotros. Por fortuna, Ganon aún no conoce esta cámara sagrada. Quiero que te quedes aquí y aguardes nuestro regreso. Y desapareceré. Y diré, ¡Jump, jump, jump! Link, partamos de inmediato. ¡Jump, jump, jump! ¡Jump, jump, jump! ¡Jump, jump, jump! ¡Jump, jump, jump! ¡Ay, cabrón, ese güey! ¡Link! No sé cómo decirlo, pero... ¡Te amo! No, 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 no es cierto, no es cierto. Todo lo que has pasado a ti y a tu pobre hermanita ha sido culpa mía. Lo siento mucho. ¡Ay, güey! No, no hay pedo, güey. Está todo chido, güey. Estaría muy aburrido en mi isla, ya me voy. Link. Ten cuidado. Pues bueno, vamos a encerrar a Zelda y pues vamos a tratar de regresar rápido porque ni siquiera le dejamos unos sanduichitos para que comiera. Vamos a... Vamos a de una vez, este, obtener algunos poderes. Como tuvimos la ventaja de que ya... Ya ven, ya como se comó otra vez el barquito. Bueno, tuvimos la ventaja de que ya nos encargamos de Cyclos. Link, escucha bien. Si la espada maestra ha perdido su brillo es porque algo les ha ocurrido a los sabios que le infundieron el poder de los dioses. Los sabios oran a los dioses en el Templo del Viento, al norte de aquí, y en el Templo de la Tierra, al sur. Debes ir a esos dos templos para averiguar qué les ha ocurrido a los sabios y devolverle a la espada el poder de repeler el mal. Por desgracia aquí en Hyrule, el camino a los templos está bloqueado por la barrera que creó Ganon. Sin embargo, los templos tenían otras entradas, en las cumples de las montañas, que ahora son meras islas en el mar. Como siempre, he marcado ambos lugares en tu carta náutica. Si nos quedamos aquí más de lo necesario, el enemigo advertirá la presencia de Zelda. Subamos a la superficie. ¡Deprisa! Muy bien, señor Ganon, con esa vocesota, pues, ¿quién no le haría caso? Vamos de una vez a obtener un par de poderes que son muy necesarios para esta misión nuestra. Y estoy considerando a ver si de una vez, junto con los poderes, los dos objetos que necesitamos... Link, ¿conoces la leyenda del héroe del tiempo? Hace mucho tiempo, el héroe del tiempo derrotó a Ganon y trajo la paz al reino de Hyrule. Se le concedió una parte de la trifuerza, al igual que a Zelda, para que la custodiara. Era la sagrada trifuerza del valor. Cuando el héroe del tiempo tuvo que partir de Hyrule en otra aventura, fue privado de los elementos que le convertían en un auténtico héroe. Se dice que la trifuerza del valor entonces se separó de él y se dividió en ocho fragmentos que quedaron repartidos por el mundo. No sé dónde están, pero sin duda yacen en algún lugar del vasto océano. Es posible que durante tu aventura hayas conocido a alguien versado en objetos que yacen ocultos en el mar. No te preocupes si no se te recuerda a nadie, pero quizá fuera buena idea curiosear al respecto en un lugar con bastante gente. Muy bien, señor, muy bien, muy bien. Este, vamos a conseguir ese poder que les estaba hablando. Y viene otra de mis escenas favoritas. Yo creo que es una escena que me costó muchísimo trabajo llegar. ¿Por qué no? Porque teníamos que meter a Cyclops y yo tardé meses, si no es que años, descubrí cómo derrotar a Cyclops. Y lo descubrí después de tener un Game Boy y conectar al pinche GameCube y que me dijera ¡Guay, disparale flechas! Y después de eso fue como logramos llegar a este lugar. Muy bien. Dime, niño. ¿Puedes controlar el viento? ¡Yi! Tan joven y con tanto poder. ¿Cómo sabías que me encontrarías aquí? Soy la reina de las hadas. ¿Qué te ocurre? ¿No te sorprende, pequeño? Pues la neta no, después de tantas pinches madres extrañas que me han caído. Me caes bien. Otorgaré un nuevo poder a tu arco. Oye, eso no se siente chido. Tu arco ha adquirido el poder de disperrar flechas de hielo y de fuego. Al apuntar con el arco, oprime ZR para elegir qué poder utilizarás. Las flechas de hielo todo lo congelan y las flechas de fuego todo lo derriten. Las pequeñas hadas de esta frente curarán tus heridas. Puedes usarlas si ese es tu deseo. Niño. Eres mi tipo, ¿sabes? Oye, oye, qué aventada. Gracias, gracias. Pero un nada, no lo sé. Somos de diferentes mundos, ¿sabes? Pues bueno, no tenemos heridas ni nada. La verdad es que esta escena me gusta mucho y... Y pues ya aquí se acaba esta pequeña escena. Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar de amarte la evidente. Dando vueltas en esta fuente que le dije en el video frente. Pero no le hagan caso. Es que yo tengo mucha frente, entonces siempre estoy pensando en eso. Si han visto videos anteriores, como el de Luigi Mansion, esa niña me recuerda mucho a un fantasma. Pero no importa. Vamos a dejarla hasta aquí. Vamos a pedir, como todos los videos, a ver si nos pueden regalar un like. Pueden compartir, comentar, favorito. Lo que ustedes quieran para apoyar a este canal y a darme lo que soy yo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bye.